Por más de 100 años, James Way ha sido la mejor elección en plantas incubadoras. Esa historia de innovación, experiencia y caridad ha culminado en la mejor incubadora de etapa única del mercado. La Platinum 2.0 es una máquina fabricada y diseñada para ser confiable y fácil de usar. La piedra angular de una planta incubadora libre de preocupaciones. La clave del diseño James Way es una unidad de control ambiental central desmontable que contiene pequeños ventiladores de velocidad variable. Los pequeños ventiladores dan un total control del ambiente con el flujo de aire más óptimo. Garantizan las mejores condiciones de desarrollo del embrión en cualquier posición en la máquina y el uso más eficiente de energía. Los ventiladores mueven el aire y el CO2 a través de los carros y de arriba hacia abajo, de manera más efectiva y eficiente que los ventiladores diseñados con grandes aspas. Cuando se quita el ECU, la máquina queda completamente vacía sin ningún cable o banda que salga por fuera, por lo que puede limpiarse y desinfectarse por completo en minutos. No hay zonas escondidas que limpiar ni guías en el suelo o zonas inaccesibles. La limpieza es fácil, por lo que se puede tener una alta bioseguridad. Además, el mantenimiento es muy fácil. Se accede a todos los controles a través de la consola central. No hay controles o dispositivos en el techo, por lo que nadie tiene que subirse arriba de la máquina. La consola ofrece pantallas tactiles y controles sencillos, que se combinan con un software innovador que permite un control total de las máquinas, en el panel o en cualquier dispositivo electrónico. Cada máquina cuenta con un juego completo de carros James Way. Cada uno de estos carros ofrece un cilindro de aire para girar las filas, por lo que un problema en una bandeja no afecta a toda la incubadora. Los carros se mueven con facilidad sobre ruedas de polietileno durables y no hay rieles en el suelo que contengan bacterias. La Platinum 2.0 cuenta con los mejores sellos de puerta de la industria, que además garantizan un control preciso del ambiente interno de la máquina. Y respecto a Spite, se puede usar cualquier máquina James Way durante periodos cortos de incubación mientras está vacía sin equipo extra. No se necesita ninguna máquina especial. Y nuestros carros pueden incluso voltear con facilidad huevos en la sala de almacenamiento. La Platinum 2.0 es la máquina más ecológica del mercado, con el menor consumo de energía. Al final de cuentas, se trata del embrión. Nuestra máquina cuenta con los sensores y controles perfectos para regular el ambiente con precisión para producir la ventana de eclosión más corta y satisfacer las necesidades del embrión a lo largo del nacimiento. Nuestras máquinas están respaldadas con nuestra vasta experiencia en incubación. Nuestro amplio equipo incluye expertos que han estado en su posición y están comprometidos a ayudarlo a conseguir los mejores resultados. Las máquinas de calidad y sólido diseño, así como el experimentado equipo de James Way, garantizan que su inversión dure muchos años. Incubadoras y nacedoras James Way Serie Platinum. Diseñadas para plantas incubadoras libres de preocupaciones.